Estamos en el distrito de Santiago de San Rafael de Heredia, frente al Templo Católico, y vinimos a presenciar un ejemplarizante acto de bienestar animal impulsado por el municipio de San Rafael de Heredia, que consiste en un programa de castración. Hoy es el último día de varios días que han tenido en esta labor, y donde ustedes pueden observar al fondo los vecinos que se informaron por medio de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael han acudido a este programa de castración, y allá es donde está la sala de cirugía, por decirlo así, que más adelante vamos a ver. Pero por el momento reitero la felicitación que en otras ocasiones le he dado a este municipio por preocuparse, en verdad, por el bienestar animal. Seguimos en San Rafael de Heredia, en la campaña de castración, y nos encontramos con David Salas, que trae a su animal de compañía Sky. Sky tiene una característica muy importante en los ojos, es heterocromía, ojos de colores diferentes. David Salas nos va a contar para qué trae Sky a la campaña de castración. ¿Por qué, David? Sí, señor, porque me preocupo mucho por la salud de ella, es muy bueno el tema de la castración, además de que hay que tener cuidado, ¿verdad?, por si fuera el caso de que algún perrito o lo que sea y ella está en celo y la quiera preñar, ¿verdad?, básicamente por eso y para no dejar perritos que tal vez no queramos tirados así, porque así, ¿verdad?, y es bueno para la salud de ella, más que todo. ¿Y cómo te enteraste de esta campaña, David? Me enteré por mi mamá, mi mamá, ella fuera que me dijo y entonces la inscribí en el proceso. Ah, hay proceso de inscripción. Sí. Muy bien. David Salas con su perra Sky, que la acaban de llamar. Nos vemos. Gracias. Continuando en Santiago, San Rafael de Heredia, en la campaña de castración, nos acompaña Ileana Céspedes, que ustedes ya conocen, ella es la veterinaria y encargada de las razas pequeñas de Senasa, y me hizo una observación importantísima que quiero compartir con todos ustedes, porque se dio cuenta que en el vehículo que transporta los perros hacia la castración, que es una rectificación, que yo les indiqué que aquella era la sala de operación, pero no, ahí es la sala donde ellos se registran, viene un carro y los lleva en transportadoras hacia el lugar de la castración, luego los devuelven. Pero Ileana, en ese detalle, me hizo una observación porque vio un perro de raza Stanford. ¿Verdad, Ileana? Contémosles qué fue lo que notaste, por favor. Sí, básicamente cuando venía entrando había un perrito con dificultad de respirar, ¿verdad? Se escucha la respiración como muy forzada, entonces me acerqué al camión y sí es un perro que tiene un bozal, pero hay distintos tipos de bozales. Tiene en este momento un bozal que solo para revisión médica de 10 a 15 minutos no es un bozal que se puede utilizar para procedimientos de largo tiempo, ¿verdad? Entonces esto, digamos, le dificulta al perro poder oxigenarse bien y va para un procedimiento donde se va a anestesiar y donde puede bajar todavía más el nivel de oxígeno, entonces es muy peligroso que eso suceda. ¿Podría morir? Claro, por supuesto. Es una de las, digamos, de las cuestiones de prevención que podrían verse, digamos, en toda esta etapa para que no sucedan ese tipo de situaciones tan dolorosas. Sí, a un corredor que se expone, digamos, al sol le llamamos golpe de calor. Correcto, igual en ellos. Igual en ellos. Sí, en cualquier momento eso es peligroso, entonces por eso se les pide a las personas que utilizan bozales de canasta, que son bozales que le permiten al perro jadear, porque el perro intercambia temperatura mediante el jadeo, no es como nosotros que sudamos, ellos tienen que jadear y abrir la boca. Entonces en la lengua se hace, digamos, el cambio de temperatura. Entonces sí por eso necesita abrir su boca y eso es peligroso para él en este momento. ¿Y qué te ha parecido hasta el momento, Iliana, esta campaña? Porque para mí es ejemplar, ¿verdad? Yo no sé qué opinión te merece lo que estás viendo. Claro, no, una maravilla, la verdad, la organización de la comunidad, el voluntariado, ver personas que hoy sacaron el día libre para dedicarlo al tema de castraciones, ver el interés de la comunidad, la cantidad de personas que usted me enseñó, don Jorge, que necesitan ese servicio, es algo que nos refuerza a nosotros que eso tiene que seguirse dando en todas las municipalidades. Ojalá que sea un esfuerzo porque realmente es un tema de salud pública, no es solo un tema animal. Sí, y ustedes saben que yo he estado con Iliana en varias ocasiones, hemos hecho varios videos con ustedes también, pero nunca nos había correspondido estar en una actividad como la de hoy. Ella y yo siempre hemos hablado de la importancia de que las municipalidades tengan programas de bienestar animal, de tenencia responsable, castraciones y todo eso, pero es la primera vez, Iliana, que vemos en ejecución un programa de estos y por eso quiero reiterar mi felicitación a los vecinos, al voluntariado, al consejo de distrito, a los regidores, al alcalde de la municipalidad de San Rafael, porque esto es ejemplar. Si todos los municipios hicieran esto, tendríamos mejor calidad de la vida para todos ellos y para los humanos también, también que lo hemos hecho en ese enfoque, ¿verdad? Correcto, el castrar animales no solo, digamos, es un tema de salud pública, disminuye la cantidad de perros, disminuye el tema de mordeduras, ¿verdad? La gente tiende a cuidar mal los animales, a ponerles vacunitas y a desparasitarlos, entonces todos salimos ganando. Y otra observación de las dos enseñanzas que me ha dejado Iliana hoy. Resulta que el día de hoy dice don Hernando que ha habido mucha concurrencia de perros grandes y me dice Iliana, bueno, eso es más importante gastrarlos porque tienen más perros, entonces hay una relación de tamaño, cantidad de perritos, ¿es así? Sí, claro, especialmente por ejemplo los perros callejeros, los perros grandes, ¿verdad? Van a tener muchas más crías que las chiquititas, entonces sí es importante, ¿verdad? Involucrarlas e incluirlas en estos procesos de castración. Dos razones, dos consejos, dos aprendizajes el día de hoy con la doctora Iliana Céspedes del Senazo.